Conoce, reduce y para que ante los desastres, para tu vida preservar, estos consejos debes escuchar. Los vientos pueden causar daños a edificaciones, cubiertas y ventanas. Por eso, asegúralas y aléjate de árboles, cables o postes de energía que puedan representar riesgo para tu integridad. Es mejor estar preparado. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto.